hola muy buenas a todos jugones y jugonas del ciberespacio bienvenidos de nuevo a magic the gathering y a este nuevo unboxing en el que vamos a abrir un kit de construcción de mazos de la colección la lealtad de ramnika este kit cuesta unos 18 19 euros lo podemos encontrar un poquito más barato si lo reservamos antes que salga la nueva colección y lo podemos encontrar tanto en inglés como en español yo he traído la versión en español y vamos a ver el contenido que nos vamos a encontrar dentro de este kit nos va a venir una caja en la que vamos a poder guardar las cartas van a venir 125 cartas de colecciones recientes además una guía en la que nos van a explicar cómo construir un mazo y cuántas cartas tenemos que meter de cada tipo para venir también 100 cartas de tierras básicas 20 de cada color por lo tanto ya vamos a tener tierras suficientes para formar nuestros mazos y además van a venir cuatro sobres estos sobres van a ser diferentes ya que va a venir uno de la colección a la que pertenezca el kit en este caso la lealtad de ramnika y los otros tres sobres van a ser de colecciones anteriores no me voy a alargar más y lo que vamos a hacer directamente es abrir este kit y vamos a ver el contenido que viene y entre todos vamos a intentar analizar un poco qué tal son las calidades de las cartas que nos encontramos y sobre todo vamos a intentar ver para quién va dirigido y si realmente es rentable comprar un kit de estos de entrada nos viene con esta pequeña funda en la que nos viene la caja interior de cartón aquí tenemos una caja de cartón normalita no es una caja realmente espectacular hay kits que realmente vienen con cajas mejores y aquí tenemos la pequeña guía que os comentaba en la que nos explican en este caso al haberlo comprado en español pues nos explica el contenido que viene en el kit y además las nociones básicas que tenemos que seguir para poder montar un mazo dentro de magic de gathering nos explican cada uno de los colores las funciones y las características principales que tienen y qué más nos viene por aquí nos dice también que tenemos que ir formando diferentes sinergias para crear nuestro mazo de manera que nuestro mazo tenga un poquito de sentido aquí nos explica un poquito la curva de maná que tenemos que tener además de las criaturas también o las cartas que tenemos que tener de cada uno de los costes aquí nos dice cómo mejorar un poquito el mazo nos hace una referencia rápida y aquí nos habla un poquito de expandir nuestra colección comprando diferentes sobres bueno pues la verdad que no está mal esta pequeña guía para aquellas personas que se estén iniciando vamos a dejar aquí en un lado y vamos a empezar a ver el contenido interior que es lo que realmente nos interesa voy a ponerlo así de lado que creo que puede ser que se vea un poco mejor tenemos una pequeña pues como veis una pequeña caja de cartón aquí simplemente para rellenar y evitar que se muevan los productos en el interior venga aquí tenemos uno de los primeros mazos aquí tenemos las 125 cartas por aquí tenemos los sobres de las colecciones que nos vienen como veis tenemos de la lealtad de rámnica de gremios de rámnica tenemos de dominaria y de la colección básica de 2019 así que está muy bien y por aquí tenemos un par de mazos más que supongo serán para completar las 125 cartas vamos a retirar las cosas de en medio y vamos a empezar a ver las cartas que nos vienen y posteriormente abriremos los sobres así que vamos a ver qué cartas nos vienen y vamos a ver las calidades y vamos a ver si nos vienen cartas un poco decentes que realmente nos puedan servir para empezar a montarnos como mínimo un mazo que podamos ya empezar a usar y que por lo menos no nos den unas palizas tremendas si finalmente decidimos pues ir a jugar alguna partida con los mazos que nos podamos montar con uno de estos kits así que voy a acercar a la cámara espero que se vea bien y vamos a ver qué es lo que nos va saliendo de momento tenemos una capitana de fuego auténtico de coste 4 son 43 tenemos un contendiente de boros rayo de la atalaya fuego malabarista de rakdos draco chisporreante pichos piadimir peligro bata bajo mercante golgari un chamán desgarrador trasgo chamán villaspora y ahora ya por aquí nos vienen lo que serían las tierras tenemos en este caso 20 tierras negras que como veis pues son diferentes son todas de m19 por lo que veo y hay de diferentes dibujos para que podamos tener un poquito de variedad por aquí nos viene cazar la presa abrir los portales sierpe de asedio araña mamut cuerno desgarrador escarabajo caparazón férreo jabalí territorial espiral de lava campo el estrostático chamán trasgo porta estandarte tenemos por aquí unos cuantos portales voy a ir dejando las cartas por aquí abajo fijaros un portal del gremio dimir un portal otro portalito por aquí otro azorio otro azorio por aquí tenemos unas cuantas llanuras fijaros todas de m19 con diferentes dibujos por aquí tenemos un espíritu de los capiteles ministrante de la obligación mariscal unas ataduras un juicio de sumario cobrar ánimos tenemos dos compañeros jurados instructor de filos orador apasionado halcón por aquí tenemos unos cuantos bosques tenemos 11 bosques por aquí diferentes que no está nada mal la verdad es que me parece que de momento este paquete que acabamos de abrir me parece bastante bastante interesante tiene cartas pues realmente que pueden ser utilizables en nuestros mazos así que venga vamos a continuar vamos a abrir con el siguiente y vamos a ver qué es lo que nos aparece en este empezamos con espiral de crecimiento que si habéis visto el vídeo del unboxing de la caja que abrimos de la lealtad de rámnica ya tenía las cuatro pero bueno no está no está nada mal que venga por aquí tenemos un pasatorpe tenemos un centauro represión de los magos de ley diablo de las candilejas gente de los susurros circuito laberíntico esta carta es muy buena para el mazo de portales que me quería hacer guardián semitrol guía del destino por aquí del distrito perdón incursores golgari cazar la presa místico murmurador una petero petera mandra ojos fisgones aplacar aplacar amonestación legal reflejo de posibilidad tenemos por aquí acechador una rana saltarina duelista tribunal del conclave y por aquí ya nos empiezan a venir el resto de las tierras unas cuantos pantanos por aquí m19 unas cuantas islas también todas como veis las tierras son de m19 un relicario icet redicario dimit otro orzop otro azorio tenemos aquí un pontífice mortificar una carta realmente buena que la vamos a poder utilizar tenemos un portal del gremio raptos portal del rey mío en altos otra dice otro portal dice otro de vivir y por aquí unos cuantos bosques que nos faltaban para completar las 20 tierras y por aquí un par de montañas seguimos con el siguiente de los paquetes y la verdad es que me está sorprendiendo gratamente lo que está saliendo las cartas que nos están viniendo me parece que son bastante decentes venga tenemos por aquí un dragón síbano guardiana de serra una esfinge despierta tumbas mamut agresivo unas cuantas islas vamos pasando las y por aquí tenemos portales tenemos portal de boros de gruel otro de gruel golgar y golgar y unas cuantas llanuras por aquí una ejecutora orzop jarana peso muerto peso muerto pintora de alma dibujos juglar de filos diablillo carroñero cien pies vertebral una barrera de huesos perspicacia sabotaje y unas cuantas montañas adicionales vamos con el último de los paquetes a ver qué es lo que nos encontramos por aquí que hasta ahora pues bueno creo que hay cartas que vamos a poder utilizar y con las que vamos a poder empezar a montar algún mazo un poquito decente mística crestada que no está nada mal es una carta que se está jugando aquí tenemos al cresta cefalo burón que también nos tocó en el unboxing que hicimos de la caja un coloso caballero del conclave maga del gremio una esfinge otra maga del gremio oligarca legionario electromante trasgo golpe brutal unos cuantos relicarios diferentes de todos los gremios como podéis ver y portal simic selesna boros unas cuantas islas más unas cuantas llanuras más como veis van mezcladas en los diferentes paquetes ensartar a los críticos es una carta que podemos utilizar perfectamente y muy buena para el mazo mono red o sea que está muy bien maximizar la velocidad arder de rabia recluso reunión de trasgos 23 criaturilla de fuego el soplón el precio de la fama un pantano por aquí un bramido de carnario otra carta que también se está utilizando bastante así que no es una mala carta y por aquí montañas y pantanos para completar la colección bueno pues la verdad es que a simple vista lo poco que hemos visto así por encima me parece que son unas cartas bastante bastante decentes vamos a empezar y vamos a empezar abriendo el sobre de lealtad de ránica que es la colección que yo por lo menos tengo pues un poquito más fresca ya que es la que estamos jugando actualmente y es la que más o menos conozco el resto de las colecciones la verdad que las tengo todavía pues por conocer porque no las he tocado mucho tenemos un recluso un caballero apresar acróbata donde la fuerza sombra juglar por tal de los justicieros pago final acto de traición y ahora ya empezamos por aquí con peligro bata carnero destroza portales buena carta me va a venir muy bien para el mazo de portales que me quiero hacer por aquí tenemos ruina retumbante y nos ha tocado en este caso la rara que es la vidriera del pacto un portal como siempre y un trasgo ya que en todos los sobres nos vienen un portal bueno pues vamos a abrir el siguiente que sería gremios de ránica a ver qué nos salen en estos sobres empezamos con un hipnotista trasgo un explorador muro de niebla cien pies vertebral vegetación aniquiladora barrera de huesos visita letal relicario icet corriente directa y aquí tenemos depredador del velo nocturno incursores golgari disturbios callejeros y un coleccionista de pieles muy bien esta carta la verdad que también me gusta porque me quiere hacer un mazo mono green como por ejemplo que estamos utilizando el mono green con un poquito de golgari para subir en el arena que me está funcionando muy bien y me lo quiero hacer así que es una carta que me parece buena para lo que yo quiero en este caso tenemos otro portal y otra ficha bueno pues este sobre no ha estado mal hemos conseguido alguna carta interesante por lo menos para los mazos que yo me quiero construir tenemos un dispersar muy buena carta si nos queremos hacer un mazo mono blue trompetazo revivir revivificar madre mía asesino sueldo presa de las tierras guardián druida fundido caricia caballería intrépida aquí tenemos ejida de los cielos estantería sospechosa clarín de la milicia y tenemos como carta rara mítica fijaros aquí tenemos a vaevictis asmadi el nefasto es una criatura que vuela con costes 6 de ellos tiene que ser uno negro uno rojo y uno verde y es un 66 siempre que ataque por cada jugador elige un permanente objetivo que controla ese jugador esos jugadores sacrifican esos permanentes cada jugador que se sacrificó un permanente de esta manera muestra la primera carta de su biblioteca luego la pone en el campo de batalla si es una carta de permanente bueno pues aquí tenemos una anreda mítica que sinceramente creo que no se está jugando mucho por lo menos en el arena no se ve río serpenteante aquí tenemos una tierra doble y tenemos por aquí un emblema bueno pues un sobrecito que tampoco ha estado mal hay cartas bastante jugables y nos ha salido una rara mítica que bueno pues también se agradece cuando salen y vamos con el último que en este caso es el de dominaria que sería ira frenética la primera de las cartas guardián del honor sincopar acólito protector de gaia desarticular sirviente voltaico carga frenética reproche tálido omnívoro y aquí empezamos monumento a la unidad sabio del atnamb salai bot de la abundancia está bastante bien esta carta este ángel se está jugando mucho en el arena la verdad es que es una carta que se juega bastante así que una carta bastante decente que nos ha salido por aquí tenemos por aquí latina tenemos por aquí danita capas en el ejemplar madre mía vaya nombrecito tenemos por aquí una tierra nombrada y un emblema finalizamos este unboxing haciendo un pequeño resumen de las mejores cartas que nos han salido que la verdad es que han salido cartas que son bastante jugables pero tienen un precio de mercado bastante bajo por lo tanto no llegamos nunca a rentar el precio que hemos pagado por el producto de estas cartas que estamos viendo en pantalla de las raras las únicas que son un poquito más buenas es salai voz de la abundancia que cuesta apenas un euro y medio y coleccionista de pieles que no llega ni siquiera al euro está rondando los 90 céntimos aproximadamente el resto de las cartas pues cuestan entre 2 3 4 céntimos hay alguna que cuesta 10 o por ejemplo la rara mítica que sería la vaevictis asmadi el nefasto apenas cuesta 30 céntimos por lo tanto como veis no hemos obtenido unas cartas muy 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 valiosas incluso comprando todas las cartas que nos han salido en este pack nos llegaríamos a gastar algo menos bastante menos dinero de lo que cuesta este kit una vez vistas las cartas raras y raras míticas que han salido en este unboxing vamos a ver las cartas poco comunes o infrecuentes en este caso simplemente he hecho una pequeña selección de aquellas cartas que me han llamado un poquito más la atención o de aquellas cartas que son un poquito más jugables y que se están jugando tanto en el arena como en el formato físico que serían las que estáis viendo en pantalla la verdad es que son cartas jugables pero nos pasa exactamente lo mismo que con las cartas raras y raras míticas son cartas que tienen un valor bastante bajo las podemos comprar por apenas 1 o 2 céntimos hay alguna que puede costar un poquito más nos puede costar 4 5 6 o incluso alguna puede subir un poquito más de 10 céntimos pero son cartas que las vamos a encontrar económicamente muy baratas las vamos a poder comprar en el mercado ya sea en una tienda física que normalmente el precio es un poquito más elevado o la podemos buscar en alguna página especializada de venta de cartas de magic online y la vamos a encontrar muchísimo más barato por lo tanto este tipo de cartas son unas cartas jugables pero económicas también hemos conseguido 23 tierras dobles además de las 100 tierras básicas pero una vez más estas tierras siempre van a ser más económicas y las compramos sueltas ya que apenas cuestan un céntimo o dos lo que sí que hay que destacar es que en este producto nos vienen cuatro sobres y cada sobre no lo están vendiendo en la tienda por unos tres euros tres euros y medio por lo tanto el valor en sobres que encontramos dentro de este kit es de unos 12 15 euros aproximadamente así que el resto de las cartas sería lo que nos estaría costando hasta los 18 19 euros que estamos pagando por el kit de construcción de mazos después de haber analizado todo esto podemos llegar a las siguientes conclusiones el kit de construcción de mazos tiene un precio muy asequible y es ideal para aquellas personas que se quieren iniciar en el mundo de magic de gathering y que todavía no tienen claro cuál es el mazo que quieren jugar además como nos vienen cuatro sobres también es ideal para que nos quitemos ese gusanillo y esas ganas que tenemos todos de abrir productos de magic y ver qué es lo que nos toca pero tenemos que tener claro que el valor de las cartas que nos sale en un producto sellado de magic por norma general siempre va a ser inferior al precio que estemos pagando por ese producto así que siempre nos va a salir mucho más barato montarnos nuestros mazos comprando las cartas sueltas el único problema es que tenemos que saber qué mazo es el que queremos jugar y el que queremos montarnos tenemos mazos que cuestan desde 50 a 60 euros montarlos como por ejemplo sería el mazo mono blue y aunque es el mazo más económico que podemos montarnos en magic también es uno de los mejores en el último evento en el mythic championship de cleveland jugado el día 24 de febrero el mazo ganador fue un mazo mono blue así que lo único vamos a tener que saber es qué mazo es el que queremos jugar tendremos que buscar las cartas e irlas comprando sueltas desde 50 euros en adelante nos podremos gastar el dinero que queramos o el dinero que podamos dependiendo del capital que tenga cada jugador espero que os haya gustado este unboxing del kit de construcción de mazos muchas gracias a todos por el apoyo que está recibiendo el canal no olvidéis dejarme vuestros comentarios vuestras sugerencias o simplemente vuestras opiniones muchas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo suscríbete deja tus likes y participa con tus comentarios para apoyar el canal también puedes hacerlo comprando desde mis enlaces en insta gaming king in g2a y cd case tendrás un 3% de descuento adicional con el código black bass en twitter facebook y twitter facebook y twitch